Así fue la portada de este miércoles 31 de marzo del diario El Yanquihue de Puerto Montt, dando cuenta del proceso de investigación que la Fiscalía lleva adelante contra el alcalde y candidato a la reelección, Jerobo y Paredes. Por un lado está la indagatoria por la adquisición de propiedades por parte del Edil, algunas de ellas compradas al contado, y por otro la investigación del proceso de licitación y construcción de la pileta de aguas danzantes que tuvo un costo de 1.100 millones de pesos. Desde el Ministerio Público aclararon que ambas investigaciones fueron unificadas bajo una misma causa y a cargo de una misma abogada persecutora. Estas indagatorias se iniciaron por denuncias presentadas durante los años 2019 y 2020 por el abogado Marcos Velásquez. Así lo confirmó la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bidber. La Fiscalía Local de Puerto Montt se llevan adelante investigaciones por denuncias que habían llegado ya hace un tiempo. Estas no son investigaciones nuevas, lo que pasa es que ahora está siendo requerido la información y nosotros tenemos que informar a los medios de comunicación, a las personas, de lo que podemos informar. Y lo que podemos informar a esta altura es que existen esas investigaciones. Se están haciendo diligencias, pero no hay nada que pueda adelantar en orden a alguna eventual responsabilidad del denunciado, que en este caso corresponde al alcalde de Puerto de Puerto Montt. Bueno, esto está en curso y vigente. La última denuncia del denunciante Marcos Velásquez es de mediados del año pasado. Esa es la última. Hay otra investigación que dice relación con el proceso de licitación de la pileta. Esa es de hace más de un año. Por las propiedades, sí. Sí, son dos investigaciones distintas. En un punto de prensa, el alcalde Paredes dijo que no hay nada de nuevo en estas investigaciones. Acusó, eso sí, una política sucia del adversario en estas elecciones a la alcaldía. Están insistiendo, cierto, y llevando, cierto, para que esto se haga a tres semanas o cuatro semanas, hasta ahora ya cinco semanas ante una elección. O sea, hay claramente un tinte político. Yo insisto, yo tengo todo en regla, absolutamente todo en regla, todos los créditos ordenaditos, muy ordenadito ese tema. Se está conversando con los bancos también a la hora que nos llamen a declarar. Siempre he estado disponible porque una autoridad tiene que estar disponible. Pero lo único que le adelanto es que no van a encontrar absolutamente nada porque esto no es nada más que un nefasto movimiento político que quieren hacer para desbancarme, cosa que no va a lograr el adversario. Con argumentos muy en su estilo, también deslizó críticas hacia algunos medios de comunicación como el nuestro. Yo te voy a decir una cosa, ¿qué medio de comunicación? Ya, yo te voy a decir, la gente no se hace muchas preguntas. Las preguntas a lo mejor lo hace tu medio, porque también tiene mala intención. Y después te voy a decir por qué. Así que, por lo tanto, yo les puedo decir aquí, a tu medio, a vértice, ¿cierto? Que por ahí también anda caguineando. Yo les puedo decir lo siguiente, no vas a encontrar nada, absolutamente nada. Y a la gente no le interesa. Es más, la gente está hasta el cuello acá. En el mismo momento la gente, aparte de los bots, ¿cierto? Aparte de los bots y los perfiles falsos, lo que anda diciendo la gente, alcalde, Jerobo y Paredes, usted va a ganar, no les haga caso. El crimen, desde el otro lado, que usted cuando inició su mandato también figuraba con una ficha social baja. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? O sea, la pregunta es, tú tienes que morir pobre, o sea, tú no puedes avanzar. Ellos nomás, ellos nomás, estos cuantos fachos son los que ellos pueden avanzar y tener mucho y explotar al resto. O sea, ¿de eso se trata? Que digan, que lo expliquen. Así como usted me pregunta, yo le pido también que le pregunte al resto, ¿cierto? Si la gente tiene derecho a endeudarse. Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El diputado y presidente regional de su partido, el socialista Fidel Espinosa y el senador de la misma colectividad, Ravindranath Quinteros, dijeron que esta indagatoria permite al alcalde aclarar todos los temas cuestionados. Ambos argumentaron también que no se puede juzgar a nadie antes de realizarse una investigación responsable. Yo me siento conforme con que el alcalde de Puerto Montt, Jervoy Paredes, haya señalado que él no tiene nada que ocultar y ha puesto a disposición de la fiscalía todos los antecedentes que obran en poder de él para que sea este organismo, esta institución, la que investigue a fondo respecto a la forma como adquirió estas propiedades que él ha señalado explícitamente que la hizo en regla a la legislación vigente, adquiriéndolo a través de créditos de consumo o de otro tipo con las entidades bancarias. Yo no tengo por qué dudar de su palabra. Nosotros no estamos en contra de que haya una investigación de ningún tipo, pero investigaciones electorales no. No podemos permitir que la fiscalía se preste para la vendeta política de señores como Velázquez que están acostumbrados a este tipo de situaciones. Yo no tengo por qué dudar de la palabra del alcalde. Me han preguntado en todos los medios si yo pongo las manos al fuego por el alcalde. Yo no coloco las manos al fuego por nadie. Yo quiero que se investigue, que las instituciones funcionen. Pero sí lo que es importante es que no se juzgue a las personas públicamente y se pretenda a través de un titular en el diario condenar a las personas. No tengo por qué desconfiar de las palabras del alcalde que le vuelve a la venda. Ahora, en el marco de esta investigación, espero que él pueda demostrar que ha actuado dentro del marco de la ley. La ciudadanía tiene derecho a exigir total transparencia al patrimonio de las autoridades. Pero al mismo tiempo, toda persona tiene derecho a que se prosuma en su inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad. Espero realmente que esta situación sea aclarada a la brevedad. De esta forma continúa la investigación unificada de la Fiscalía en Puerto Montt en medio de una campaña a la alcaldía que ahora deberá adaptarse a lo que determine el Parlamento a nivel nacional con la postergación de los comicios.